La situación es crítica porque llevamos un montón de meses sin llover, arrastramos la sequía de la campaña anterior y no hay previsiones de lluvia a corto plazo y como ves el trigo ya está perdido o casi perdido y va a ser muy difícil recuperarlo. La situación es desesperante, lo más preocupante es que no vamos a tener agua para los regadíos que era la única forma que tenemos en esta zona de sacar la agricultura adelante. Aquí solemos empezar a cosechar sobre el mitad de junio, 13 de junio por ahí, pero este año lo más probable es que ni se pueda cosechar. Claro, no se llega al mínimo de rentabilidad para cosechar, la planta tampoco se va a desarrollar lo suficiente. La cosechadora no es capaz de hacer una recolección con una cebada que apenas tiene un geme de unos 15-20 centímetros de altura. no va a ser capaz la máquina de cosechar, aunque cayese ahora agua bendita. En el embalse que regamos nosotros, de normal suele estar al 90% y hoy lo he mirado, uno lo miraba antes de venir y estaba al 50% y esta fecha suele estar a los 80 y tantos, 90. Aunque hay muchos inviernos, tienen que desembalsar un poco de agua por si hay lluvias fuertes y hay problemas de avenidas. Pues de cara al verano significa que vamos a tener restricciones de corte total de agua. Según nos comentaron en la última reunión que tenemos con Confederación, es que el agua disponible llegará como mucho hasta el 31 de julio o 15 de agosto. Esas son las previsiones. Entonces, todo lo que son segundas cosechas, coliflor, brócoli, puerro, alcachofas, maíz dulce, no se va a poder poner porque es demasiado el riesgo que se asume para no saber si la cosecha va a poder terminar su ciclo. En la ribera se va a perder bastante cosecha. La del secano está perdida ya y la del regadío, pues al final no sé si tendrá los rendimientos medios o no tendrá. Porque al final la temperatura también afecta. Y si las temperaturas también son altas, es que se está juntando que no llueve con unas temperaturas muy altas para las fechas que estamos. Y al final, por mucho que riegues, si las temperaturas tampoco son acordes, también hay problemas a la hora de que termine el cultivo bien. Vamos a depender de los mercados extranjeros. Nuestra cabaña ganadera tiene que comer pienso, de algún sitio habrá que sacar el cereal. Pero en este caso el precio ya no lo vamos a marcar España o Europa, el precio lo va a marcar el que venda. Entonces nos encontramos en una situación que es muy probable que haya escasez de alimento. Los costes del cultivo han sido más caros de lo normal y ahora va a llegar la cosecha, lo que se coja o lo poco que se coja. Y el trigo no va a estar al precio más bajo. Se han hecho una serie de solicitudes al gobierno de Navarra que se las ha transmitido al ministerio. Pero a mí me parecen siempre todo este tipo de medidas como muy cortoplacistas. Ahora tenemos el problema y vamos a poner un petacho. Yo creo que hay que tener políticas más ambiciosas. Yo creo que hay que regular los ríos. Me consta que Navarra es de las comunidades que más agua aporta al río Ebro. Y creo que hay que regular porque este problema que estamos teniendo ahora de agua creo que va a alargarse más de la cuenta por este llamado cambio climático que estamos viendo que se nos está echando encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!